¡Suscríbete al canal! 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 para una película de superhéroes, en serio incluso yo creo que mucho mejor que la escena post créditos que hay en Iron Man, que abrió todo el panorama para lo que vino después hasta Infinity War, pero de verdad creo que es una escena que dices mmm, valió la pena esperarme todos los créditos, por cierto no es una escena son dos y hasta aquí las 5 cosas que más me gustaron de Deadpool 2, como se los prometí en Facebook, esta reseña iba a ir sin spoilers como lo fue y también iba a traer regalos consigo, así que siguiendo con esa promesa les traigo los Blu-rays de Disney, Pixar, Coco la película que ganó a mejor película animada en los Oscars de este año las tengo aquí en la mano y tienen ustedes oportunidad de llevársela hasta a su casa, la dinámica va a ser muy sencilla seguramente la dejaré aquí en la descripción, sigan todos los pasos haré un sorteo para ver quien se lleva Disney, Pixar, Coco muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ver este video, les recuerdo que pueden dejarnos un comentario aquí abajito y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y además suscribirse a nuestro canal de YouTube yo soy Héctor Núñez y nos vemos en el siguiente video i just saw the ad you're in i just saw the ad i just saw the ad i just saw the ad i just saw the ad